Los ayuntamientos aplican diversas medidas para proteger la salud de sus habitantes ante la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Las comunas determinaron suspender las fiestas tradicionales en honor a sus santos patronos, tal fue el caso de Cantamayek. Sin embargo, para que la gente no se quede sin bailar y sin disfrutar de sus tradiciones, la orquesta jaranera Nové, que dirige Alexis Pérez, ofreció una vaquería en línea e invitó a los seguidores a ponerse el traje regional y zapatear. Arrancamos vaquería en tiempos de coronavirus. La publicación registró más de 4.500 comentarios, se compartió más de mil veces y tuvo un alcance que rebasó a los 68.000 personas que observaron la transmisión en vivo por Facebook. El ayuntamiento de Tsongkawich pidió a los jóvenes que regresaron tras laborar en la isla de Holbosh, permanecer en sus domicilios por 14 días y notificar a las autoridades si tienen cambios en su salud, cumpliendo así las indicaciones de la Secretaría de Salud Estatal. En tanto, la comuna de Guayma pidió seguir con las medidas de prevención para mantener bajo el número de contagios en el estado. Recomendó quedarse en casa como medida efectiva para prevenir y controlar el contagio del coronavirus COVID-19, que únicamente se salga por trabajo y que un integrante por familia vaya por los alimentos o medicamentos. También pidió cuidar a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, que son los grupos más vulnerables. Se evite salir a espacios públicos para pasear o jugar con niños pequeños y el contacto social innecesario. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. De lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojeda. Tele Yucatán te informa.